Todo se ha dicho. Si me importa una puta mierda este canal, no sé por qué debería importarme este vídeo, ¿no? Mejor lo voy cerrando y ya dejo que se quede hablando solo este tipo. ¡Hey! ¿Qué pasa, gente? Bienvenidos a un vídeo más. Bienvenidos a un vídeo de actualización del canal. Como veis, estamos en un punto de inflexión en el canal. Han terminado ya varios Let's Plays esta última semana y final de la anterior. Así que, bueno, vamos a hacer un poco un repaso de lo que ha ido pasándolo. Bueno, ha terminado el Let's Play Never Alone con el DLC que ya deja la historia terminada por completo porque no hay más contenido. Si lo hubiera en algún futuro, que lo dudo mucho porque ya tiene un tiempecillo el juego, pues nos subiría encantadísimo. Vamos, me ha encantado el juego. Pero, como os digo, no creo que haya ningún contenido extra en ningún futuro, ni lejano, ni cercano. Pero bueno, es lo que hay. Me ha gustado mucho el juego y seguirá aquí en el canal durante todo el tiempo posible porque no lo voy a borrar, evidentemente. También ha terminado el Let's Play Serious Sam, el Second Encounter y con eso dejamos atrás también el Serious Sam 1 partido en dos partes, que sería el First Encounter y el Second Encounter, la remasterización en HD porque el juego original te llevaba todo eso junto en principio y no sé por qué, ciertamente lo separaron. Pero bueno, un tema que teníamos para hablar. Y la verdad es que no sé por qué lo separaron, pero bueno, que está separado y ya está, y luego ha terminado. Entonces, después cuando os diga los Let's Plays que vendrán, ya os contaré un poco qué pasará con esto, ¿vale? Y también terminamos el mini Let's Play de Shatter, que lo hice de una sentada, tres episodios, una hora y media, juraría que fue. La mayor parte traduciendo el puto inglés de mierda, inglés spanglish, pero bueno, es lo que hay. A mí me entretenió, me entretuvo. Me entretuvo durante una hora y media. Y la verdad es que, por lo que costaba, me parece que me lo compré en una bundle o algo así. Venía en una... o en una indie gala o algo así. El típico juego que va suelto por ahí. Pues dije, bueno, ¿por qué no? Un juego de terror. Y eso ha abierto un camino en el canal que me gusta bastante. Y la verdad es que se vendrán más juegos, más juegos de terror se vendrán. Bueno, ¿y qué es lo que se viene al canal con lo cual estaremos bastante tiempo? Y lo que hay actualmente. Estamos con el Bioshock 2, que esto da pa' largo. Da pa' largo el Bioshock 2 porque además tengo el... el... ¿cómo se llama? El DLC de Minervas Den y eso alargará un poco la historia. Así que estaremos mucho tiempo con el Bioshock 2 y además después del Bioshock 2 vendrá el Bioshock Infinite con todos los DLCs. Así que, bueno, ya tengo barrato con los Bioshocks. Así que, si lo estáis disfrutando, me alegro mucho por vosotros. También se viene un Let's Play que durará mucho. Es un Let's Play de una saga que a mí me gusta mucho. Me han gustado mucho los dos juegos que he podido jugar. Y ahora tengo el tercero por fin, por fin. Y podremos empezar la saga ya que yo jugué al 2 y al 3 y el 1 no lo llegué a jugar porque ni siquiera estaba para la generación de consolas que yo empecé a pasarme las campañas y tal, que fue con la PlayStation 3. Pues no está para la PlayStation 3. Sí que está en versión descargable desde la PlayStation Network y en un pack de trilogía que hicieron Sony. Pero yo he querido ir a las raíces del juego, me lo he comprado para la PlayStation 2. Y ese juego, como veis por aquí, es el Killzone. Además es un platino. Lo he probado ya, va bien y todo. Así que, cuando consiga configurar bien la capturadora antigua que tenía, que la fui a buscar a mi casa, vaya, a mi otra casa, pues se vendrá el Let's Play Killzone. Me ha molado el rato que he jugado, me ha gustado mucho. De hecho, me he pasado las cinemáticas porque no las quería ver. Incluso me he pasado el tráiler que lo veremos en el canal y es... ¡Buah! Tengo muchísimas ganas, muchísimas ganas. Además me voy a ganar el nombre de Masters PS, ¿no? El maestro que sube hasta PlayStation 2, tío. ¡Flípalo! Pues la verdad, tengo muchísimas ganas. Y después iremos con el 2 y el 3. Los tengo aquí. El 3 diría que me lo compré de salida o casi de salida. Me suena que me lo compré bastante nuevo, el 3. Y el 2 me lo compré cuando empecé a jugar con la Play 3. O sea, me compré la Play 3 y el Killzone 2 como un pack, vaya. Que fue de los primeros juegos que tuve. Fue el Killzone 2, Resistance 2. Y juraría que el Shaun White Snowboarding. Así que tengo muy buen recuerdo de... Bueno, y el Modern Warfare 2. Por eso tengo muy buen recuerdo del Resistance 2 y el Killzone 2. Porque fue de los juegos con los cuales empecé. Además también empecé con el Uncharted 2. El... ¿Cuál era? El tesoro de... ¡Hostia! Ahora no lo recuerdo. Pero empecé con el Uncharted 2 también. Y son esos juegos que nunca se olvidan, ¿sabes? La verdad es que... Muy contento de empezar a traeros esta saga. Que espero no me dé ningún problema. Tantos como me está dando el Bioshock. Aunque... Con la Play no suelen dar problemas los juegos. Así que... Se vendrán aquí el canal y... Madre mía, me tendréis que aguantar manquear. Porque con la Play 2 y el mando antiguo... ¡Buf! Es brutalérrimo eso. Pero bueno, es lo que hay. Y... El último punto de... Que quiero tratar. Bueno, el penúltimo. Porque después iremos con los cooperativos. Es... Empezaremos otro Let's Play de terror. Entre comillas, podríamos decir. Porque es un poco... Sí, es terror. Me hará pasar malos ratos. Porque... Tiene pinta. Además tiene un sistema que mola mucho. Que no sé si lo encontraré a ver cómo coño se hace. Que... Te detecta... Lo nervioso que estás a la hora de jugar al juego. ¿Sabéis? Entonces no sé qué cojones o cómo coño hacen eso. No sé si es un... Una banda de estas como las que se ponen para correr. Que te mide las pulsaciones. Que está conectada o algo así. No tengo ni puta idea. Pero... Quiero averiguarlo. Porque eso ha de molar un huevo de vato. Y ese juego es el... Nevermind. De Steam. Me lo compré. Me lo compré en la Humble Bundle. Me parece. El juego vale 15 euros. Y me costó unos 3 y poco. Por entre el descuento que hacían en la Humble. Y que estoy suscrito a la Humble Monthly. Pues... Eran unos 3 euros. 3 euros y pico. Que disfrutaremos en el canal. Por supuesto. Y la verdad es que a la gente le gusta bastante el juego. Lo único que dicen que es... Un poco caro. Por lo que da. O sea... Dura muy poco. Dura poquito. Y... Me parece que eran 20 euros. 20 euros en Steam o algo así. No sé si he dicho 15. Jodería que eran 20. Y la verdad... Tengo ganas de traerlo. Porque... El trailer me llamó la atención. Y el tema este... Sobre todo que si pude encontrarlo... Ha de ser una pasada eso. Y bueno... Pasamos con los cooperativos que no sé... Que... No sé que cooperativo vendrá al canal seguidamente. Porque... Tenemos pensado empezar... Otra saga de cooperativos. Podríamos decir. Aparte de las que... Bueno... Tenemos en conjunto. Como podéis saber en el canal de Mr. Pep. Que lo dejaré en una tarjeta por aquí. Pues podéis pinchar y... Ir a ver... Los cooperativos que tenemos de Splinter Cell. En su canal. Y en el mío. Pues de momento tenemos los de Sirius Sam. Las dos partes del 1. Empezaremos con el 2. Lo que pasa que no sé si antes haremos... El cooperativo de Rainbow Six. No sé si en su canal. Ya que él subirá el 1 después de... El cooperativo del 2. Cronológicamente van así los juegos. O... Conjuntamente en el mío. No lo sé. No lo sé la verdad. Yo... Estoy abierto de piernas. Estoy abierto a todo. Me da... Realmente me da igual. Y... El... Sirius Sam 2. Por supuesto que... Sirius Sam 2. Madre mía. Qué historia más... Es que... Es pura grasa. Es pura grasa la historia. Eso es... Madre mía. La historia mejor de todos los juegos que he jugado. Pero con diferencia, ¿eh? Diferencia, pero... Mucha. Mucha. Y... Pensaba que quería decir otra cosa, pero no. ¿Cómo os habéis quedado, eh? Pues nada, gente. Podéis pasaros por aquí. Por las listas de reproducción. Que os las dejaré en una tarjeta. Que he estado hablando que se han terminado. Os las pondré todas ahí. Junto al canal de Mr. Meep. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo actualización. Y nada, ya nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Adiós.